Está en boca de todos la fuga de los tres prófugos del triple climen por la efedrina. Nosotros entendemos que sea un problema muy grave para el gobierno, más precisamente para la gobernadora María Eugenia Vidal, pero los habitantes de Salto, de Arroyo Dulce, de Pergamino y de todas las localidades que circulan por esta ruta están muy, pero muy preocupados. Ustedes se preguntarán por qué y por qué tengo este palo en la mano. No es desprolijidad, es simplemente para mostrarles una cosa. Miren esto, pozo pequeño para algunos, grande para otros. Con este palo me voy a valer para tomar una dimensión que rondará entre los 10 y 15 centímetros de profundidad. El pozo en el cual yo estoy parado y me puedo acostar y también creo que entro tranquilamente. Siguiendo por acá tenemos uno, o sea, esquivando uno nos metemos en uno más grande, todavía. Este, el mismo tamaño de profundidad. Y si seguimos para acá, ustedes podrán ver, Víctor, acompáñame con la cámara. Miren lo que es esto. Esto es una vergüenza realmente. Con todo lo que implica una fuga, implica la desprolijidad, implica también la herencia del otro gobierno que se fue el 10 de diciembre próximo pasado. Y todo lo que nos puedan decir, los ciudadanos que trabajan día a día, transitan esta ruta, necesitan una respuesta. Tendría que haber un órgano que se encargue de estos temas y entendiendo de que hoy por hoy la mirada está en otro lado, saber o ponernos al tanto a los responsables, a los representantes, a los referentes que hemos elegido, de que hay problemas de otras índoles, no solamente judiciales. Nosotros, como vecinos, reclamamos el arreglo de las rutas. En campaña se prometió que una de las principales y primeras medidas era reparar las rutas. La 32 en este caso, la 191 que comunica Salto a Recifes y que de 30 kilómetros aproximadamente tenemos 16 en un estado deplorable. Ustedes verán los autos, cómo van a tener que transitar por la otra mano de esta ruta porque tienen que esquivar los pozos y es realmente lamentable. Miren el... no sé cómo llamarlo ya, desafío que tiene cada automovilista que tiene que ir por el otro carril. ¿Y qué pasa si viene de noche? ¿Qué pasa si está lloviendo? ¿Qué pasa si la gente se encuentra realmente con un camión de frente? ¿Tiene que tirarse a la banquina? Bueno, le cuento. Las banquinas están llenas de pasto y de un tamaño realmente elevadísimo como podemos ver allá enfrente. Si tomamos con la cámara, Víctor, si hacemos un zoom, ¿quién se puede tirar a esa banquina a las 12 de la noche? Mirá este auto cómo tiene que pasar. Una vergüenza, realmente. Realmente es una vergüenza y no es de ahora. Vamos a recorrer un tramo interesante de esta ruta para que ustedes vean que no es solamente casualidad lo que decimos ni que paramos a propósito donde hay dos o tres pozos. Esto es intransitable, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!